Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Un turista captura el impactante momento en el que una mujer da a luz en el mar rojo. Lo más frecuente es que una madre dé a luz en la sala de partos de un centro médico por ser el lugar acondicionado para que ambos reciban toda la atención y cuidados necesarios con el menor riesgo posible. Sin embargo, son muchos los recién nacidos que llegan al mundo en lugares poco usuales. Conocemos historias de partos en coches, aviones, ascensores, pero esta historia nos trae el extraordinario nacimiento de un bebé en el mar rojo. Mar rojo en Egipto es uno de los destinos preferidos por muchos turistas que quieren pasar sus vacaciones en un lugar especial y único. Ciertamente, siempre ha sido un lugar emblemático, pero con el tiempo también se ha convertido en el lugar ideal por algunas mujeres para un parto bajo el agua. Para sorpresa de todos los presentes y quizás para hacerlo más especial, un turista publicó en las redes sociales las imágenes que se han vuelto virales, y que fotografió desde el balcón de un hotel que muestran el emotivo momento cuando una mujer da a luz en el mar rojo. Los visitantes que se encontraban en la ciudad turística de Daab, al norte de Sharm el Sheikh, fueron testigos del nacimiento de este hermoso bebé cuando su madre, cuyo nombre no se ha revelado, se encontraba en el mar. Instantes después, un hombre, quien se presume es el padre, salió del agua acunando al recién nacido en sus brazos. Tras unos minutos la mujer siguió los pasos de este hombre para reunirse con su bebé recién nacido. Todos celebraron el milagro de la vida de este pequeño. Esta pareja estuvo acompañada por un hombre que asistió a la madre en su trabajo de parto. Según información local es un médico que se especializa en nacimientos bajo el agua de nacionalidad rusa. Una de las encantadoras imágenes muestra al padre sosteniendo al bebé aún con el cordón umbilical, y la placenta en un recipiente de plástico. Indiscutiblemente, son fotografías que reflejan la emoción de tan especial experiencia. Según relatos de algunos de los testigos el nacimiento tuvo lugar después que la mujer se sumergió en al mar solo con un bikini. Los usuarios de las redes expresaron su admiración por el trabajo de parto en el agua, y se unieron al gozo de la familia. Según los medios locales, Daab, situado en la costa sudeste de la península del Sinaí se ha vuelto un lugar preferido por las futuras madres que quieren tener un nacimiento en el mar. Celebramos la vida de este pequeño, cuyo nacimiento sorprendió a más de un espectador. Comparte con tus amigos esta inusual historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.